Elena Trató de disfrazar todas las mentiras de verdad Invento tu final y trato de creer que ya no estás tú Imaginarte así en todos los secretos del dolor Así que pueda ver más allá del bien y del poder Creo que entiendo bien que ya no queda nada por hacer Solo esperar aquí que todo comience a resurgir Y romper con tu voluntad es cambiar los planes al final Es poder comprender las respuestas vanas de tu ser Creo que entiendo bien las palabras sobran en los dos Solo espero creer que en todo tu tiempo otra vez Vivir en la realidad es tan duro como desangrar Y aunque sé que hoy no estás aquí Volverás, volverás Y eh, 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 eh Creo que entiendo bien que ya no queda nada por hacer Solo esperar aquí que todo comience a resurgir Creo que entiendo bien las palabras sobran en los dos Solo espero creer en todo tu tiempo otra vez ¡Gracias! 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 ¡Muy bien!